La movilidad forzada por conflictos armados, crisis políticas, falta de medios de vida y vulneración de derechos sigue cada año alcanzando cifras de récord. Además enfrentamos nuevos desafíos cada vez más complejos relacionados con desastres naturales y el cambio climático que obligan a millones de personas a dejar sus hogares. Por eso en Alboan están comprometidas con la protección y defensa de los derechos de todas las personas refugiadas, desplazadas y migrantes, brindando apoyo y soluciones. Creen como yo en la justicia, la hospitalidad y la corresponsabilidad. Frente al discurso del miedo y el odio que genera violencia, acompañan y defienden a las personas migrantes forzadas y refugiadas en sus procesos migratorios en el origen, el tránsito, el destino y el retorno. Luchan por erradicar las causas que provocan estos procesos y contribuyen en definitiva a crear una cultura de hospitalidad y reconciliación que facilite procesos de acogida en nuestra sociedad. ¿Y tú? ¿Nos ayudas a cambiar el mundo? Alboan ONG Fundacio A. Más de 25 años creyendo y creando un mundo más justo.